Amigo Boripa, te habla Raymond Arrieta y por fin voy con mi espectáculo. Raymond viene virado. Boripa, prepárate que voy para Connecticut. Prepárate New Haven, Guarbury, Wallingford. Voy para allá con mi show de stand-up comedy. Raymond viene virado. ¿Cuándo? El 27 de marzo. 27 de marzo en el Oakdale Theater en Wallingford. Ahí es que voy a estar. Los boletos ya están a la venta. No te quedes fuera. Solo una función el 27 de marzo. Los boletos los consigues en ticketmaster.com. ¿Dónde? Y con Erico voy para allá. Ay, mira, cuando tú ibas... ¿Qué bueno que llegaste a un parámetro? ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¿Qué bien la vamos a pasar, mi hermano de la mamá? ¿Qué bien la vamos a pasar, mi hermano de la mamá? ¡Sus amigos! Bueno, pues parece que tu compadre te dejó solito hoy. No, no, ¿qué va a ser? Digo, si fuera Luli, mi mujer, esa se olvida de mi existencia, muerta la risa. Pero mi Pepe, mi Pepe no. Si él dijo que venía para acá, eso es seguro que él viene para acá. ¡Ay, Dios mío! Te lo garantizo. Qué bueno que tú estás tan seguro. Claro que sí. Bueno, pero a mí me está, consejo de pana, que a ti te van a dejar vestida y alborotada. Te van a dejar más plantado de lo que Jago recibió cuando le dio la mano a Trump, que él se hizo el loco y no se la dio. No me comparees a mi Pepe con Trump, porque ese estará cayendo el pelo, pero no lo tiene chinita. ¿Ok? Y tampoco tiene cara de sapo concho como Trump. Ay, mira, ¿no vas a pedir vuelta por Jago? Por supuesto que no, no hay necesidad. Esa dio la cara por nosotros. Esa fue la que fue al Congreso a pelear todos los millones que nos mandaron después del huracán María. Ah, esos chavos que ni siquiera han llegado a este país. Pero no fue culpa de ella. Fue por el sapo concho con el pelo chinita. Con mi Jennifer no te metas, porque hasta ahí llegamos. Ay, Dios mío, perdóname. Yo no quise ofender a tú, Jennifer. Yo lo único que dije fue que Trump la dejó plantar a sí mismo como Pepe te dejó a ti hoy. No, no, estás equivocada. Él va a venir, pero me dijo que iba a llegar un poco tarde. Porque tenía que ir a un centro de estética a hacer su tratamiento. ¿Qué? Espérate, que Pepe está donde, espérate, Pepe está en una estética. No me digas que Pepe se está haciendo un tratamiento de microdermabrasión. No, 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 espérate, 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 Paco. Pepe se está poniendo botox. Porque si se está poniendo botox, yo me voy a orinar encima ahora mismo. No, no, no sé, no sé lo que se estaba haciendo. Pero me dijo que estaba pasando bastante mal. ¡Sarde, pelo seguro! Ya lo compadre, gracias por haber pensado en mí. Muchísimas gracias. Realmente esto me hacía falta. Pepe, con todo el respeto. ¡Ay, Dios mío! ¡Me hacía un paro! Yo no sé si tú te diste cuenta que en el sitio ese que fuiste, te arrancaron la cara de cuajo. Y te la dejaron en carne viva y te mandaron para tu casa. ¿Qué te pasó? Ya, broma. Realmente la historia es bastante larga. Y si quieren que se la cuente, voy a tener que beber mucho más de lo que he bebido hasta ahora. No te preocupes que yo me encargo. Tú cuentas que yo, mira, soy todo oído. Estoy loca por enterarme qué fue lo que te pasó de verdad. Pues se hablamos con Rizzo Candela esta. Ay, chico, no. Mira, para hacer el cuento largo o corto, Aurora, mi esposa, se olvidó de mí y estuve horas. Largas y tendidas, naufragando en el medio del mar. Ah, sí, porque estos se iban para un crucero por las islas. Sí, no, no, pero ese fue el problema. Eso no pasó porque Aurora está bien escamado con esto del coronavirus. Y yo nos voy a montar un bote lleno de gente. Explote esa cosa ahí. Tenemos que quedarnos mejor. Fíjate de eso. Y suspendió el viaje en el crucero. Nos quedamos aquí en Puerto Rico. Y yo le digo, bueno, negra, ya que no nos vamos a ir para ningún lado, vámonos un fin de semana, este fin de semana a Guánica. Guánica, brutal. Es imposible pasarla mal en Guánica. Vete con Aurora para que tú veas. Que la mujer mía, Aurora, es como el rey vida al revés. Todo lo que toca lo convierte en leña, hermano. Llegamos ahí a Guánica el jueves tempranito a mediodía. Empezamos a bajar las cosas de carro. Y de repente yo veo que Aurora saca un cubo con productos de limpieza. Y yo le digo, ¿para qué tú sacas todos esos productos de limpieza, mi amor? Y ella me dijo, pues para limpiar el cuarto, ¿para qué va a ser? Y yo le dije, pero es que tú sabes que los hoteles tienen gente que limpian los cuartos. Me dice que yo no sé dónde han metido las manos ni lo que han estado haciendo. Y después van a dejar un party de gérmenes en nuestro cuarto donde vamos a dormir. ¡Tres horas! Estuvimos limpiando el contrallado cuarto que ya estaba limpio. Es que la hace vacaciones. Y no solamente eso. Llevo sábanas, toallas, toallas de playa. Hasta el rollo de papel inodoro del cuarto que estaba sellado. Lo cogió, lo botó y se puso uno que trajo de la casa. ¡Qué desperdicio! Por favor, Aurora estaba siendo precavida, entiéndela. Precabida, te voy a hacer un cuento. Al otro día, el viernes, que ya estaba un poco más relajada, yo la veo que está como safadita conmigo. Y yo le digo, esta noche hay festiripopeo. Y empezamos con la cosa mala. Ella puso musiquita, abrimos una botellita de vino. Yo me siento en la cama. Ella me dice, vengo ahora. Y se fue al baño. Y así se fue. Así mismo se fue. Y así mismo volvió del baño. Volvió así. Volvió del baño con un pote así, jumbo de antibacterial. Y yo la mire y le digo, ¿y pa' qué es eso? Y él me dijo, pa' ponerte a ti. Si tú estuviste en la piscina con un reguero de nenes todo el día, a mí tú no me vas a infectar. Tú sabes que los nenes se orinan en la piscina. Muchacho, me embarró de antibacterial. Desde el pelo hasta cupé y bajo, mano. Pero, pero, y después de eso metieron mano. No pude, no pude. Yo traté, no pude. Yo tenía a los gemelos botando fuego, ¿síste? Y ni te cuento de lo que estaba pasando allá atrás del almacén. Eso estaba, muchacho. Y ahora, ¿tú sabes lo que me dices, mano? ¿Qué te digo? Él me dice, tú estás viejo, Pepe. Eso no te está funcionando. Tú tienes problemas, problemas de disfunción. Él me dijo, yo le dije, yo no tengo problemas de eso. Yo lo que tengo es alcohol hasta la puta. Ok, espérate, espérate, espérate. Ya, 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 ya. Ya te entendimos, ok. Wow, esto está bien fuerte, ¿verdad? Sí, sí fue fuerte, muchacho. Hubo, dos días pasaron antes de que yo me pudiera sentar. Cada vez que me sentaba, me quejaba. Y tú sabes lo que me voy a decir. Y me dice, ay, no sé qué es esto. ¿A ti no te encanta el alcohol? Pues ahí tienen alcohol. Y yo le dije, sí, me gusta el alcohol. Me gusta bebérmelo. No que me lo gusten. Ya, 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 hombre. Oye, está bien. No, no, no siga que ya me voy a ir a la tumba con esta imagen tuya botando fuego por el mofre. Pero mira, no, 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 no has contado por qué estás así quemado. Esa es la peor parte. Es que por fin la convenzo de irnos al otro día a Gilligan. Ay, brutal, me encanta. Que Gilligan es precioso. Pues ella decidió que yo iré a Gilligan. Llevó guantes, mascarillas, goggles, antibacterial. Llegamos a Gilligan y estaba así preñado de gente. Y yo digo, yo no me voy para la orilla con toda esa gente. Y cogió unos flotadores que llevamos. Los tiramos al mar. Yo me amarré a ella. Ella se amarró en su flotador a una rama de un mangle. Me obligó a ponerme la dichosa mascarilla para no infectarme. Y yo me puse unos audífonos, cerré los ojos, me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, yo estaba en el medio del mar. Qué chévere. No había nada alrededor. La orilla estaba ahí lejos. Guau. Y estuve horas tratando de llegar a la orilla. Gracias a Dios que un jet ski llegó y yo empecé a hacer así. Era una pareja que estaba en jet ski y llegaron. Me dijeron, no te podemos montar porque somos dos. Amarró el flotador al jet ski y así me llevó a la orilla. Yo fui así, mira. Y yo que tenía el mofle sensible, cuando llegué a Guánica, a la orilla, tenía el catalítico esbalamado. Mira, ¿y qué pasó con Aurora? Que no estaba amarradilla. Eso fue lo peor. Yo le digo, negra, ¿qué pasó? Y él me dijo, bueno, es que cuando tú te quedaste dormido, pasó una pareja en kayak, empezaron a torcer y yo no me iba a contagiar. Yo me desamarré, cogí todo, me monté en el bote y me regresé al hotel. Mira qué clase de pantalones. No, y fue peor. Ahí me dijo, espérate un momentito. Se viró y volvió a coger el pote de antibacterial para ponérmelo encima. Y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer con eso, negra? Tú no ves que el sol ha chicharrado todos los gérmenes que tengo en el cuerpo. Yo no tengo ni flor intestinal. Yo lo único que tengo es ardor en el mundo. Ya, ya, ya. Chico. Compórtate. Miren cómo terminó todo esto. Ay, chico, horrible. Fue el peor fin de semana de mi vida. Horrible. Tú sabes que a mí me pasó una vez una cosa similar. Digo, las circunstancias eran distintas. Resulta que mi mujer tiene una prima que vive en Seattle y la invitó a venir, ¿verdad? Con el marido para Puerto Rico y nos fuimos para un hotel, los cuatro. Pero esta prima de mi mujer es hippie. Pero hippie de la de Peace and Love y todas las cosas. De esas que se levanta y coge un café y un grullo así de grande, tamaño familiar. Y puede pasar todo el día con eso, Peri. Mi mujer ni bebe ni fuma. Pero come como si al otro día viniera el juicio final. Y el segundo día de estar allí en el hotel, viene la prima con unos brownies. Y viene mi gorda en Mayá y se comió cuatro y no sabían que estaban premiados. Muchachos, cuando aquello explotó, brother. Cuando aquello explotó, las inhibiciones se fueron de vacaciones para Australia. La gorda empezó a correr por toda la piscina. Y vino a tirarse, a tirarse. ¡Bomba! Y cuando aquel cachalote cayó en la piscina, desplazado tanta agua, hermano, que la barra de la piscina que estaba como a 15 pies sin un dos, completa. Tres nenes que estaban en la piscina. Terminaron, hicimos una mesa, uno hicimos un hambúrguer y otro hicimos una palma. Y yo la cogí y me la llevé para el cuarto. Y eso fue lo peor que pude hacer. Porque estaba salamera, entonces. Estaba suavecita. Y yo traté de escaparme, me agarró por una pata, me tiró en la cama, me brincó encima. Y ahí empezó, hermano, y al minuto y medio, tú oías los gritos, suave, que me manda. Era la cama. Que estaba espatillándose, hermano. Y de momento yo siento, como tú sabes, el ascensor ese de Disney que caía al vacío. Así mismo se fue la cama. ¡Bla! Del estruendo de salón. ¡Ajálo! Completo el hotel. ¡Bla, padre! ¡Ese es vago! Sí, hermano. La verdad es que tú, yo creo que tú la pasaste, el peor que yo. Ahí, ahí. Fíjate, devolviendo tu historia a la mía, no es tan mala. Pues mira, lo único que tengo que decir es por las vacaciones. ¡Por las vacaciones! ¡Salud! Mire, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Ay, Paco, no seas tan indiscreto, por favor. ¿Qué pasa? Que posiblemente son unas cremas anti-aging que le dieron en la estética. ¡Bla, no! Tú eres tan chota, hermano. Yo. ¿Tú no fuiste el que le dijiste? Yo no le dije nada. ¿Quién te lo dijo? Este. Tú eres tan chota, hermano. Pues fíjate que no, a mí en la estética lo único que están haciendo es dándome un tratamiento de oxigenación para, para, verdad, contrarrestar la insolación. Esto que tengo aquí es ¿Qué es? una cosa que me me pidió que llevas la aurora porque está obsesionada con esto y se la acabó. ¿Y qué fue que te mandó a comprar? ¿El centro? ¿Qué? Yo no sé, pero parece que esta noche es tu catalítico vuelve a coger fuego. Si no te has enterado, te tengo una noticia. Llegó el mes de la Papa McCain y se formó el Papa